Escuché que andas con él y que todo es perfecto Que siempre te trata bien, un tipo muy atento Que bueno, parece que lo educas muy bien Dicen que te llevas flores a tu casa Te te llevas niñas todas las mañanas Que bueno, me alegra que le falla bien De nada te encanta, yo la que cambiarte en un príncipe sea bestia Que bueno, que hasta mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanta mierda pa' ver que ahora tú estés con él Recuerda que no eres la única, que yo llegué primera Tuve que volverme loca pa' que tú estés cuerda Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quieres crecer Presume, sube, gotito a sus redes que tiene en la noche La suerte que tiene, te presenta sus amigos Cena todos los domingos, pa' la mierda que antes no siga conmigo De pronto un caballero para ti es un trofeo Si lo hubieras visto como yo lo veo No te lo recomiendo Aunque cambie su actitud, sigue sinmónimo por dentro La noche que pasé llorándolo ¿Quién me la hace beber? Si él no la robó Y sé que te hace daño a ti también Dígame un tema que yo te voy a entender Dicen que te llevo fuera de tu casa Y te ponía todas las mañanas Que bueno La hora que le fallaré Nada que hay nadie Fue la que convirtió en un príncipe esa bestia Que bueno, que hasta mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanta mierda pa' ver que ahora tú estés con él Recuerda que no era la única pa' que tú estés con él Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quieres agradecer Me de verdad Yo era que convirtió en un príncipe esa bestia Que bueno, que hasta mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanta mierda pa' ver que ahora tú estés con él Recuerda que no era la única pa' que tú estés con él Recuerda que no era la única pa' que tú estés con él Recuerda que no era la única pa' que tú estés con él DJ Juan Zavillordo No 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 Gracias.